Ya acordás, clásico clásico, hoy la movil de propiedad Ollantemente, un gran revociciela mi amor Eso, eso es, eso, eso, eso es, eso, 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 eso es Y baila baila Estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin dolor Ella me rompió el corazón, me estoy muriendo del dolor No estoy perdiendo la razón, ya no puedo vivir más sin amor Ella me rompió el corazón, me estoy lloriendo de dolor Olvidarte, no quisiera, por favor, no me dejes solo Olvidarte, no quisiera, no te vayas de mi vida Que el mundo es para los dos A bailar, a bailar, a la gente en suena el baño Arriba, a ver, vertical, sonido, sonido Epa, epa Eje, 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 eje Arriba, a ver, a ver, ese hiru, ese hiru como suena Suena, 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 suena Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 a ver, 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 Yo no me quiero decir lo que siento por ti Por mi, gracias Cuando te quiero me quedo sin hablar Lo que me será, lo que siento por ti Quiero hablar, el modo para ti Yo no me quiero decir lo que siento por ti Lo que quiero aprender, y que te echas que te amo Hombre con hombre, si da, mujer con mujer no da Arriba, arriba, destira la tena de vuelta Destira que es el super chichí Papucho, papucho para vos Destira, me parece bonito, eh Arriba Gol, gol Vamos, aquí, aquí Arriba, 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 arriba A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Rico, 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 rico A ver, a ver, a ver Tema alternativo Roque, roque, roque Me aviso El operador Poise Allá vamos Vaquero Río Vaquero y de Salta Allá vamos Escombro A ver A ver Para mi espacio Un saludo grande Yo hice Sí 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 Haciendo el amor Cómo pudiste olvidar Aquel bonito lugar Donde se cure nuestro gran amor Cómo pudiste creer Que yo te había sido inquieto Y yo me desespero por tu amor Eso sí que no lo hará A las mujeres que os vienen le cortamos las narices Los tus con nosotros Ahí, y a vos ni me cortamos pedazos Pinchera, pinchera Pinchera, pinchera Ayoga, ayoga La surda loco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, cintura, cintura, cadera, 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 cintura, 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 colita, 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 colita ¡Ay, mi amor! ¡Vas a alinear! ¡Voy a ser de 50 pesos! ¡No me lo dieron! ¿Para vos? ¿Huchas días? ¿De verdad que lo estamos con el gasto? ¡Pueses! 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 ¡Solzame! ¡Acá de Arruñero Arruemín! ¡Acá de Arruñero de Cuarta! ¡Voy a dar un tiro! ¡Está no di cuenta! ¡Siempre me encaja! ¡Baila, baila José Michael! ¡Arruñera! ¡A ver amigo Ema! ¡Gracias Buenavirre! ¡Solzame! ¡Fíjate que está aquí! ¡Vamos a pedir saludar a la gente allá! ¡A la gente allá un saludo grande! ¡A los amigos que están allá! ¡A los que están allá al fondo! ¡A los que están allá al fondo! ¡A la gente que colabore! ¡A los que compren calciosas! ¡Juguitos allá también! ¡Un saludo grande! ¡A los que están reglando! ¡Está reglando a los perritos! ¡Estamos aquí! ¡Y listo! ¡Algo solidario que tenemos para todos los amigos! ¡Vamos a ser el amigo! ¡El amigo Ema! ¡De Guanabara! ¡De Santa! ¡Viene ahí! ¡Bueno! ¡Vamos a continuar! ¡PROXIMA! ¡Somos de Aguaray! ¡Para los que no saben! ¡Somos de Aguaray! ¡Para los que no saben! ¡Todos! 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 ¡Y si te los amigos ahí! ¡Eh! ¡Que les dicen que vamos a sumar contratos con ellos! ¡Para las chicas que están tomando servicios! ¡Ya las que no! ¡Que eran buenas! ¡Un saludo para ustedes chicas! ¡Un saludo para ustedes! ¡Un saludo para los muchachos acá! ¡Soro huir! ¡En IGUCHito dice! ¡Que vayan que deitarrón! ¡Qué vayan! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mala mujer! ¡Alevieen dánd fraternidad! ¡Ya las Que los panacos acá! ¡La clinics de Indy throw! ¡Alevió a Cs stato luego! ¡Lafrey a Cs stato ahí, alevió! ¡Vonfliram! 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 Amigas, gracias Y como dice todo Arriba las palmas, palmas, arriba Arriba las palmas, palmas, arriba Gracias, gracias Tú lo dices Yo te voy a dejar mi peor Tu jugador te quiere meter Con tu desilusión Que me engañaste Te enteré tú Yo nunca lo vi Ni siquiera imaginé Y al principio de trabajar Con otro hombre Te iba a encontrar Con tu Y para qué te vas A por tu orden, por tu orden Si te levanta la pantalla Para que la vayas a ver Arriba las palmas, arriba Arriba las palmas, arriba Dejo tu presión, mala mujer No te insiste, no olvidaré Pero te aseguro vas a llorar Porque nunca nadie te amará No te insiste, no olvidaré Pero te aseguro vas a llorar Porque nunca nadie te amará No te insiste, no nunca nadie te amará ¡Arriba, arriba! ¡Se meten! ¡Y se aguardan! ¡Suelta! ¡Ahí! Para los corbitos, un saludo grande, ¿eh? ¡Mirale que seguimos! ¡A ver cómo dice! ¡Amor, amor, amor! Esto, me lo más profundo de mi corazón Esto, porque si me rende tus pies no es porque voy a servir para otra ¡Coisa! ¡A ver! Si no preguntar a Luca Rocha cómo le fue ¡Coisa! Para los corbitos de ingenieros Luca Rocha ¡Ayer la va a ir! Con ingenieros más, solo más de la cliente nuestro ¡Gracias! ¡A ver cómo seguimos tu viendo! ¡Coisa! No daría lo que nunca vi Así son Por hacerte dueño de tu corazón Para toda la vida No daría lo que nunca vi La voz que me trae solo para acariciar tu piel Y hacerte dueño de tu corazón Porque no eres mía ¡No sé! Esperaré pacientemente a él conmigo Atrae el parlandeo, porque son poquito los parlandes Atrae el parlandeo Y si alguien te desmida un poco Yo entraré En tu vida Me daría como una flor ¡Arriba! 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 ¡Vola, pegale la accusations! Uy, vie, vie ¡Arriba! 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 Llegas de beso en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para que el demás No quiero que me digas que nosotros somos culpable Que no quiero ir a decirte que no me quieres más Si la vida me pasó, que tú es la reina De parte de cariño, sea tuyo y nada más El amor y la felicidad, en cuanto llegas se va En cuanto llegas se va El amor y la felicidad, en cuanto llegas se va En cuanto llegas se va Amor, escucha, escucha Escúchame, tú Te va a interés mío, ¿sí? Te va a interés mío, te va a interés mío, te va a interés mío Y dale que seguimos con la mano, ven arriba Dale que seguimos con la mano, ven arriba, ven arriba, ven arriba, ven arriba A ver, a los que van a ingresando, bienvenidense A los amigos que ya no se van a ir pasando A la gente allá atrás, un saludo grande Un saludo grande para la gente, suena, dos canciones, nos vamos, puede ser reproductora, dos canciones Dale que va, ahí Arriba, 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 porque el amor, el amor es de la dos Solamente es de la dos Que el sol, no te está en tu banco Abro mi coñeta La verdad es que nací no fácil La verdad es que nací no fácil para los dos